Parque de la Cultura y Dignidad Su gigantesco pórtico con una placa retrato del insigne poeta Rubén Darío y un colorido jardín de Bugavilias El Parque Centenario Rubén Darío es uno de los parques más importantes al sur de la ciudad de León Su construcción se atribuye al alcalde Roger Gurdian Vigil Las obras civiles iniciaron a mediados del 2015 inaugurándose el 6 de febrero de 2016 En acto conmemorativo por el centenario de la muerte del insigne poeta universal Rubén Darío El Parque Centenario Rubén Darío está formado por diferentes elementos fundamentales Cuatro leones, cuatro fuentes, el pórtico donde se sitúa la placa retrato de Rubén Darío y los jardines El parque marca el inicio del paseo de los leones Todo un circuito sobre el empalme de la carretera León-Managua Embellecido con estatuas de leones y jardineras Como ciudad en la que Rubén Darío creció y murió León posee el derecho de llamarse ciudad de Rubén Darío Rubén Darío nació en Metap el 18 de enero de 1867 y falleció en León el 6 de febrero de 1916 Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense Máximo representante del modernismo literario en la lengua española Es quizás un poeta que ha tenido mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano León le rinde homenaje con este bonito parque al poeta Rubén Darío Por su vigencia, su pensamiento e importancia de sus obras León es una ciudad que conoció al poeta cuando era niño Este parque refleja la cultura y tradición para todos los nicaragüenses León es una ciudad que conoció al poeta